Muy buenos días todavía. Gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar los teléfonos mientras la doctora sigue desarrollando el tema interesantísimo de la educación para un mejor control de nuestras vidas y especialmente educación en diabetes para impactar de forma positiva tanto en el paciente que tiene la condición de diabetes como en la familia y en su entorno. Recuerden nuestros teléfonos, el 809-688-9850, la línea internacional 1-833-380-00-662. Vamos a ver, tenemos una llamada. Recetario, buenos. Sí, gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Un programa hecho. Gracias a Dios. Gracias. ¿Qué es Andy? ¿Qué habla? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo por ahí? Todo bien. ¿Cómo le ha ido? Estamos ahí trabajando durísimo. Gracias a Dios. Diciendo, yo hice una pregunta por Instagram. Mi nombre es Darius R01. La persona diabética pueden tomar, o sea, pueden comer tayota, brócoli y coliflor. Vamos a responderle ahora. Doctora, las personas con diabetes pueden comer brócoli, tayota, coliflor, molondrón. Todos los vegetales tienen luz verde para comer, para que todos los comamos, o sea, todos podemos comer todos los vegetales. ¿Y las remolachas? Todos, todos los vegetales. ¿Las remolachas también, doctor? Claro que sí. Pero las remolachas se hacen azúcar. La remolacha tiene un índice glicémico alto, pero tiene mucha fibra y la fibra que contiene las remolachas. ¿Y hay alguna forma en la cual yo pueda comerla que me resulte apropiada y que tenga, no tenga tanto impacto? Claro, claro que sí. Se puede comer al vapor una porción. Si la remolacha es muy grande, pues la mitad. Si es pequeña, puede ser una entera. Y incluirla en la dieta, no todos los días, pero sí se puede consumir. Y importante, no hacer jugos, porque las personas, desde que le mencionan, tengo anemia. Pero la remolacha es buena para la anemia. El problema está... No hay que dar sangre a la remolacha, doctora. Esa es la fama que tiene, pero no es así. Remolacha con melaza para subir la plaqueta. Ay, Dios mío. Ay, padre. Eso es mortal. Jamás no consumirla así. Y comerla de forma directa es la forma recomendada, porque tenemos no tan solo los nutrientes que tiene el producto, o sea, en este caso las remolachas, sino también las fibras que contiene la misma, que también juegan un papel importantísimo a la hora de la absorción de los minerales y las vitaminas que contiene esta. Muy bien, doctora. Usted nos estaba hablando en el corte anterior de ese impacto que va a tener en la familia y en el ambiente, en el entorno del paciente. Y obviamente eso se está haciendo dentro del trabajo que está haciendo la fundación. Yo quisiera que nos hable un poco de la fundación, en qué consiste, dónde está su área de impacto, y qué han hecho y hacia dónde van. Perfecto. Bueno, pues tenemos este maravilloso proyecto que para nosotros nos apasiona bastante. Se llama Fundación Integral de Diabetes. Es un proyecto que ya tenemos seis años que iniciamos. En el mismo, pues, surge a raíz de lo que mencioné al inicio, de no tan solo preocuparnos por la parte medicamentosa del paciente, sino también por su parte emocional y por la parte educativa. Vamos a tomar esta llamada. Buenos días. Ah, bueno. Se cayó. Se cayó, sí. Entonces, como decía, surge a raíz de esto. ¿Qué vimos? Bueno, vimos como médicos y trabajadores de la salud que trabajamos, valga la redundancia, en la parte de la diabetes, vimos que la educación en diabetes en República Dominicana está en pañales, siendo optimistas. Es la realidad. Es algo que no se está trabajando desde la óptica en que entendemos, no nosotros, sino también las instituciones internacionales que regulan y que dictaminan el manejo de la diabetes a nivel mundial. En República Dominicana todavía nos falta mucho. Pero ese nos falta mucho. A nosotros nos empujó a decir, vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque debemos de iniciar. Por alguna parte se inicia. Y es ahí donde surge la Fundación Integral de Diabetes. Actualmente estamos ubicados en Jaina, San Cristóbal. Tenemos allá una institución en la cual, bueno, hemos crecido bastante en los últimos seis años, gracias a Dios. Y como usted bien dijo, actualmente tenemos una población de pacientes que se atienden allá de aproximadamente 2,000 personas. Seguimos con la Fundación ahora. Buenos días, recetario. Buenos días. A mí me da mucha comensión debajo de los pies. Ajá. ¿Y esa comensión es el día completo o es en algún momento? En algún momento. En algún momento. ¿Usted es diabético? Exacto. No, todavía yo no me he desarrollado, soy diabético, ¿no? Ah, bueno. Bien, lo importante sería que usted visite primero un médico que le haga una evaluación completa para ver cómo está su condición general de salud. Obviamente, durante ese examen, pues también incluiría lo que serían sus pies para determinar si hay o no alguna condición que esté generando ese sentimiento que usted tiene. Y a partir de ahí, pues entonces se tomarían conductas. Pero lo primero que debe hacer es visitar su médico o un médico de su comunidad. Seguimos con la Fundación, doctora. Bueno. En lo que siguen nuestras llamadas. Entonces, básicamente, tenemos este proyecto en el cual, pues, hemos podido implementar programas dentro del mismo que hemos visto la necesidad, ¿verdad?, que está en la comunidad en la parte de conocimiento, de empoderamiento, de tener las herramientas para ellos poder controlar su condición. Bueno, ahorita usted hablaba de lo que son programas de educación. ¿No existe de manera oficial una implementación o una ejecución de lo que serían programas de educación en salud a nivel nacional? Bueno, que yo conozca, no. En los hospitales no se está haciendo. Por eso. Pudieran haber algunas unidades, pero no es algo, no es una política. Que debería de existir. Quizás hay algunas iniciativas, podemos decir así, puntuales, ¿verdad?, y algo todavía un poquito desorganizadas con relación al tema. Pero la verdad es que hasta donde yo conozco no hay algo como ya una implementación con una estructura y un eje a nivel nacional para que, pues, esto pueda tener el impacto y el empuje que se merece y que necesita, que es algo urgente. Porque parte de por qué tenemos tantas personas con diabetes todos los días es justamente por eso. Porque necesitamos poder educar a nuestras familias. Usted ahorita mencionó algo importante acerca de los niños en la casa, de que yo tengo diabetes y esta es mi comida. No, es que todos vamos a comer saludable. Es que si yo voy a comer ensalada, también los niños deben y pueden comer ensalada. Pero a veces como padres queremos decirle al niño, come ensalada, pero yo no me la como como madre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que educar con el ejemplo, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, es parte de que el día a día, cada día se da un pequeño paso, pero ese paso cuenta para tener una mejor calidad de vida. Fíjate, y eso es tan importante como que esa prevención debe venir desde el útero, desde que está la mujer gestante, para que se vaya introduciendo, así como, para utilizar una palabra que usted usó ahorita, en el ADN de ese bebé. Entonces, esos cambios que generen cambios de conducta alimentaria, que nos lleve entonces a un futuro, una generación, no como hay ahora de cristal, sino una generación de hierro en términos de que estarían blindados inmunológicamente, o sea, con un buen sistema inmunológico sano y, obviamente, con reducciones de complicaciones, o sea, de enfermedades crónicas, como la misma diabetes, la hipertensión. No es posible, o sea, no es verdad que un niño va a comer vegetales si desde pequeño él no ve, no es que se lo den, él no ve que en su familia comen vegetales. Porque es algo, tenemos que tener claro que lo que los niños comen es lo que ellos ven, lo que comen papá y mamá es lo que come el bebé, o sea, el niño. Es un gusto aprendido por cada uno de nosotros. Que después de grande nosotros tengamos aberraciones y queramos comer molondrón es otra cosa, pero uno decide iniciarse en la alimentación saludable para entonces uno poder tener generaciones, porque obviamente el impacto no lo vamos a ver hoy, pero sí debemos verlo a futuro. Así como se están haciendo iniciativas para el cambio climático y que de la disminución del CO2 y que, bueno, y que si los combustibles fósiles, también tenemos que hacer cambios para que a futuro nosotros tengamos generaciones mucho más fuertes comiendo mucho más saludable. No podemos, no podemos hablar de justificar la obesidad. Yo vi, no recuerdo, yo creo que no fue aquí que yo lo presenté, Olga. Yo vi una revista de moda muy conocida a nivel internacional donde presentaban una persona obesa y decían que esta es la nueva normalidad. Una cosa es que usted haga cambios y que obviamente por su estructura, por su genética, por alguna cosa, usted, bueno, no va a ser talla small o 4, no va a ser. Pero otra cosa es que usted justifique la obesidad. No es cierto que la obesidad es una nueva normalidad. La obesidad trae consecuencias, la obesidad trae hipertensión, la obesidad trae diabetes, la obesidad trae problemas en las articulaciones, la obesidad trae... Trastornos circulatorios. Trastornos circulatorios. La obesidad trae muchas complicaciones que son dañinas. Entonces, sí es cierto que no vamos a hacer burlas, pero tampoco podemos justificarlas. No podemos justificarlas. Y hay que hacer todo lo posible porque la generación de 10 o 15 años en adelante realmente aprenda a comer. Y algo importante es que yo digo que ahora estamos justo en el momento preciso. ¿Por qué? El COVID. El COVID nos ha empujado y nos ha, bueno, yo diría que nos ha dado de todo, o sea, emocionalmente para nosotros darnos cuenta de qué debemos hacer y qué no, qué estábamos haciendo bien y qué no. Ya si lo vemos y lo seguimos haciendo, bueno, eso es de cada quien. Pero ¿cuándo más no se necesitó un sistema inmune adecuado, apropiado, fuerte, que pudiera, pues, dar la batalla contra esta enfermedad? Este fue justamente el momento en que nos dimos cuenta que la salud está por encima de todo. Tú sabes que deberían de hacer un estudio, los que están trabajando con COVID, de ver las personas que se han infectado de COVID, dentro de los que se han infectado de COVID, cuáles ha pasado, diríamos, de forma leve, cuáles ha sido moderados, que han tenido que internarlos, cuáles de estos que se han internado han tenido que ir a cuidados intensivos, pero correlacionándolos. Relacionándolos, tú sabes con qué me viene la memoria, con la lactancia materna. Sería interesantísimo ver qué impacto pudo o no haber tenido la lactancia materna en estas personas que tuvieron COVID, si llegaron o no a tenerlo y si fue o no amamantado. Y por cuánto tiempo también, porque también eso es importantísimo, porque una forma donde el niño aprende a fortalecer su sistema inmune es a través de la lactancia materna. Hace unos dos días, más o menos, yo estaba en una reunión donde se estaba haciendo el lanzamiento de una unidad de lípidos, o sea, una unidad de investigación donde se va a trabajar con personas que tienen los colesteroles elevados, pero lo interesante de esto, porque cualquiera diría, bueno, pero mi médico también me trabaja con los colesteroles elevados. Lo interesante de esto es que en esa unidad se va a trabajar también con, investigando lo que es la hipercolesterolemia familiar. Hay personas que a lo mejor a los 30 años les da un infarto y cuando le hacen una autopsia, y era una persona aparentemente sana, atlética, murió de un infarto. Le hacen una autopsia e investigan y ven que tenía la condición de hipercolesterolemia familiar, que quizás si se hubiese descubierto con anticipación, si hubiesen hecho trabajos y atenciones con esa persona para disminuir la probabilidad, porque tampoco es que no vamos a decir que nunca le va a dar, pero disminuir la probabilidad de que desarrolle un infarto o un accidente cerebrovascular. Pero lo que quería traer a la memoria, y de esa unidad está encargada la doctora Máxima Méndez, que voy a hablar con ella para ver si la traemos, a ver si puede venir el próximo viernes o uno de estos viernes a hablar con nosotros, lo que me llamó la atención durante que estaban hablando fue algo que dijo la doctora Angélica Grullón. Angélica Grullón es una pediatra, una cardióloga pediatra o pediatra cardióloga, una persona muy buena, no solamente en términos del conocimiento, sino de la empatía. Oye, yo la he visto trabajando con niños, y la empatía que tiene con el niño es increíble. Se gana al niño y a los padres, y logra hacer su trabajo. Pero ella decía algo, porque ella es parte de ese equipo, decía que esos infartos, a los 30, 40 años, pudieran ser, estas palabras, no me acuerdo la palabra exacta, voy a decir yo con mis palabras, pudieran ser culpa del pediatra. Porque desde que ese momento, desde que ese niño nace, deberían de haber sido instruidos los padres para que se instruyan a los niños, para entonces hacer investigaciones, pero sobre todo para tener alimentaciones adecuadas, que tengan estilos de vida que sean adecuados. Porque si yo sé que yo pudiera tener una condición que a futuro me puede ser deleteria, a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi entorno, definitivamente yo voy a hacer algún cambio, algún nivel de empatía yo tengo que tener para hacer algún cambio. Y cuando me dicen, mira, si tú no cambias la forma como tú estás ahora, eso va a impactar de forma negativa en tu hijo que acaba de nacer. Yo creo que todos los que tienen un hijo van a hacer algún cambio, por poco que sea. Y realmente me llegó y me llamó mucho la atención, porque sí, o sea, no es que uno diga, son culpables, pero son, deberíamos, y es lo que estamos hablando de la parte de educación, deberíamos de tener mucho más impacto en la familia para que los cambios se hagan y vuelvo otra vez a que las generaciones futuras van a tener entonces un mejor desarrollo, van a ser mucho más saludables y van a ser de hierro y no de cristal, que es la generación lamentablemente que tenemos ahora. Entonces yo creo que sí que la parte educativa va a impactar de una forma contundente, o sea, nosotros tenemos que ser la piedra fundamental en la cual se sostenga ese edificio que va a ser la prevención. Y si no conocemos, como decía la doctora, si no hacemos el empoderamiento de nuestros pacientes, pues obviamente eso no se va a lograr. Doctora, seguimos hablando de la fundación y el trabajo que tienen allá. Nos quedamos que hay alrededor de 1 o 2.000 pacientes, pero yo me enteré por ahí que a ustedes les dieron un premio. ¿Cómo fue? Explíqueme. Nos dieron un reconocimiento. Bueno, hemos tenido varios reconocimientos en el 2020 para... Ah, varios, ¿no fue uno solo? No. A lo largo de los seis años, bueno, hay que decirlo. La realidad es que el último fue para nosotros muy importante, muy emotivo, por el hecho de que nosotros, bueno, el Estado Dominicano tiene un reconocimiento que se llama Voluntariado Solidario, todos los años. Esto tiene ya aproximadamente cuatro años implementándose desde el gobierno central, reconociendo, pues, el trabajo solidario de las personas que trabajamos a favor de una República Dominicana mejor, de diferentes ámbitos, no tan solo en el aspecto salud, sino, bueno, donde quiera que usted se pueda desarrollar y impactar de forma solidaria a su comunidad o su entorno, pues, se le otorga este reconocimiento ya luego de una investigación que ellos hacen y confirmar la información. Y en diciembre del año pasado, 2020, pues, recibimos este reconocimiento Voluntariado Solidario 2020, el cual para nosotros fue muy emotivo por el hecho... Con el Palacio que le entregaron el premio. Así es, fue en el Palacio Nacional. Que no paje coco. Para nosotros fue muy emotivo y como yo dije en su momento, y lo sostengo, fue, es un honor y también un compromiso, un compromiso de que debemos de seguir y continuar y debemos de, todos los días, porque la verdad que trabajar el voluntariado, hacer este trabajo que hacemos las asociaciones sin fines de lucro, es algo titánico, no tan solo por la parte que demanda, sino también la parte que involucra el hecho de que tenemos que mantener la fe y la esperanza y el optimismo. Y no es fácil, porque son muchos los golpes que uno recibe. Pero cuando vemos el resultado, y hablo en la parte de nosotros, de la Fundación Integral de Diabetes y personalmente de mí, cuando veo ese cambio en ese paciente que llega la primera vez a consulta, desesperanzado, que llega con una expectativa de vida de que ya se me acabó el mundo, como usted decía ahorita, de que llega con un familiar al lado que dice, óyeme, bueno, me han llegado pacientes que llegan con sus madres que son viejitas y pacientes jóvenes todavía en capacidad productiva, con responsabilidades de hijos en su hogar, pero que no están trabajando. Y por la misma descompensación de la diabetes, y estos pacientes llegan, y cuando uno los maneja y el paciente cambia, vale la pena, definitivamente vale la pena. Buenos días, recetario. Buenos días. Fíjate, yo quiero hacer una pregunta. De lo que normalmente comemos los dominicanos, ¿qué es lo que el diabético no debe comer? Ok. ¿Qué no debe comer el paciente diabético, doctora? ¿O lo puede comer de todo? De la bandera dominicana, se puede comer la bandera dominicana tal. ¿El arroz? Tal, claro que sí. Todos los días arroz. Yo no sé por qué que el arroz lo tienen satanizado aquí. Yo no le quito arroz a ningún paciente. Ahora, ojo, subrayo, pongo negrita y aumento el tamaño. Es la cantidad de arroz. ¿Y la combinación? Es la cantidad. O sea, arroz con espagueti. No, 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 vamos a limitarnos. El oyente dijo, bandera dominicana, dígase arroz, habichuela, carne y una lonjita. ¿El espagueti también era en la bandera? No, no, no. Es verdad, esa no es la bandera. La bandera nosotros es arroz, habichuela, carne. Cuando la proteína no llega, el arroz con espagueti. No, es la cantidad. La cantidad es la clave. Usted puede comerse su arrocito, pero una taza de arroz. No cocine, la gente es una cantina, entonces guarda. Y para la tarde vuelve y come arroz. Oye, ¿tú sabes lo que es un conconcito crujiente a media tarde, de ese que quedó del mediodía? Eso es veneno, veneno. Con un aguacatico, eh, para hacer tómago. Ese es el problema, en los excesos, ese es el problema, los excesos, no podemos excedernos. Usted puede comerse una porción pequeña de arroz, una porción de carne que sea asada a la plancha, o como la gente dice, hervida. Eso es muy malo. No, frita, claro que no, eso bien sazonadito, bien sazonadito. No, mira, óyeme, yo cuando tenía como 16 años, menos, 15, 16 años, me dio una cosa, que tú me quitaron toda la grasa. Y me di, entonces, por eso eran como 10 o 15 días, me alimentaron con la carne hervida. Le cogí odio. Yo creo que ahí fue el que le cogió el molondrón también. No, pero bien sazonadita, se le busca su vuelta. Y poner en la parte donde se ponía el arroz, que era una cantidad grande, poner vegetales. La mitad del plato. La mitad del plato. El 50% de su plato, vegetales. ¿Cuáles vegetales? Lo que a usted le guste, lo que a usted prefiera. Lo que estén de temporada, el aguacate es excelente, pero no se come un aguacate entero, porque también... ¿Un aguacate entero no? No, entero no, usted solito no. Bueno, en mi casa somos cinco, y un aguacate no da para al mediodía. Debería de, debería de dar para todos. ¿Y qué dar? No, y qué dar no, pues son cinco, ¿verdad? Y también dependiendo del tamaño del aguacate, porque hay que ser realistas. Un aguacate copenoy. ¿Sabes cuáles son esos? Lo que parecen peras, que son largos, y bueno que son esos aguacates. Bueno, el punto es que para concretizar con el oyente, puede comer la bandera dominicana, pero incluir más vegetales que arroz, su habichuela puede agregarla o su grano. Pero dígame de los espaguetis. ¿Puede comer espaguetis? Puede comer pasta, claro que sí, pero esa pasta no puede ligarla al mismo tiempo con el arroz. Ni con frito. 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 Ni tampoco con pan. Pues tú sabes lo bueno que es de desayuno, uno de paquetitos con frito. No, 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 no. Y después un jugo de tamarindo, de naranja o de caña. Ay, caña, por Dios, no, jamás. No, 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 no. Hay que, tenemos que saber qué estamos cultivando, qué estamos sembrando en nuestra vida. Esto es algo que yo también le digo a los pacientes. ¿Qué usted está sembrando hoy en su vida? ¿Qué yo estoy sembrando en mi vida? Bueno, si usted come de forma inadecuada, usted sabe que está sembrando enfermedad, complicaciones, más gastos. Porque a veces el paciente dice, no, es que yo soy pobre y yo, entonces, no, señor, es que el que menos tiene es el que más debe de cuidarse. Usted gana menos, cuídese menos, porque los medicamentos están carísimos, las visitas médicas carísimas. Y no vamos a hablar de los internamientos y los ingresos que usted va a tener por no comer de forma saludable. Y la papa y la yuca, cuénteme de eso. ¿Se puede comer papa y yuca? En los pacientes con diabetes no se recomienda consumir ni papa, ni yuca, ni los plátanos maduros, por el hecho de la carga calórica que tienen las mismas. Entonces, no se recomienda consumirlos. Tenemos otras opciones, entonces vámonos por las otras opciones. Porque, ¿por qué nos empeñamos en comer lo que no podemos? Porque es más bueno. No, 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 no. Vamos a lo que sí. Buenos días, recetario. Buenos días, doctores. Una pregunta, ¿por qué hay personas a los que nos cuesta tanto mantenernos en el mismo peso? O sea, desde que nos descuidamos, tendemos a aumentar. ¿Qué pasa ahí, doctor? Muy bien, gracias por su pregunta. Doctora, yo bajo de peso, me hago una dieta bajo de peso, pero a la tres semanas vuelvo y subo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles serían las posibles causas de que no mantengo el peso? Mira, lo primero es, para enfocarnos en la pregunta directa del oyente, es que tenemos que individualizar los casos. Todos somos diferentes. Pero, dando una regla general, lo que más pasa, lo que más comúnmente ocurre, es la parte de que no hacemos cambios en nuestro estilo de vida, sino que hacemos dieta. O sea, que no es lo mismo hacer dieta que hacer cambios. No, no es lo mismo. Explíqueme eso. Porque, por ejemplo, los pacientes, si googleamos la palabra dieta, es todo lo que usted come es dieta. Claro. Todo lo que usted come es dieta. Pero la gente tiene el concepto de que dieta es que hoy me toca un pedacito de pan en la mañana con una taza de café, al mediodía me toca tal cosa. Eso no es lo que tenemos que abogar a hacer. Más bien, tenemos que hacer cambios en el estilo de vida. Cuando cambiamos ese chic, hacemos ese cambio en nosotros, no podemos ir de fin de semana para un resort. Usted no tiene por qué venir con cinco libras más porque usted se fue para un resort de fin de semana. ¿Por qué? Si usted va a seguir comiendo como usted come de forma natural, porque ya usted hizo el cambio en usted. Inclusive, yo he tenido historias de pacientes que han bajado de peso y luego me dicen, doctora, yo hacía competencia de comer empanada en mi pueblo. Oiga esto. Él y un primo hacían competencia. Esa competencia está buena. Bueno, entonces resulta que ese paciente fue a su pueblo con su primo y no hizo la competencia, pero fue a comer empanada donde la señora que ellos iban a hacer la competencia. Debe ser buenísima. Bueno, el punto es que él me dijo, es increíble, doctora, yo me comí dos empanadas y eso a mí me dio diarrea. Increíble. Antes él hacía competencia. ¿Qué pasó con ese paciente? Cambió su chic, cambió su mente, entendió, interiorizó cómo debe de comer. Su cuerpo cambió, por ende, ya ese exceso de grasa no lo tolera. Entonces, es así de importante el hecho de mentalizarnos y de cambiar nuestra óptica con relación a nuestra relación con los alimentos y la forma en que debemos de comerlos. El oyente decía, yo bajo de peso y vuelvo y subo. ¿Por qué usted? Normalmente lo que ocurre es que usted baja de peso y vuelve y sube porque usted se cuida un mes, dos meses, quizás hace una rutina de ejercicio, pero luego llega, usted vuelve, se descuida, sigue comiendo lo que usted comía antes, sigue haciendo su picadera como usted lo hacía y evidentemente va a volver a subir de peso. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con las llamadas. El rey